Este fue el último intento Lo que yo pude hacer por ti Se agotaron los inventos Con esta me despedí De verdad que lo lamento Pero yo no puedo así Querido y mi amor sediento Y tú como un colibrí No te das remordimiento Saber lo que yo sufrí Luego no andes con el cuento Que fui quien te destruí Por los acontecimientos Y analizando un momento Brevemente concluí Que llorando no solvento El tiempo que ya perdí Tampoco es que me arrepiento De todo lo que invertí Pero ya en mi descontento Me pregunté y aprendí ¿Por qué causarme un tormento Para mirarte feliz? Como arena en el desierto Y estrella en el firmamento Hay mujeres por ahí Disculpa si los comento Pero los ojos abrí Pero veo si aún más silencio Mientras vives un desliz Soy hombre que represento Amoroso y muy gentil Y tengo mucho talento Pa' que te burles de mí Música Este fue el último intento Te lo volveré a decir Mi renuncia te presento No te volveré a seguir Eso ya es un juramento De tu embrujo me salí Yo que soy de fundamento Y eso fue lo que escogí Un ser pobre en sentimientos Una persona tan vil Que de su amor ni un fragmento Nunca pude recibir Juntando esos argumentos Y sin malos pensamientos De verdad me convencí Darte un consejo de aliento Tal vez puedas descubrir Que el deterioro del tiempo Ya no te hará sonreír Cuando se acabe el sustento Que da tu cuerpo febril Vendrá tu arrepentimiento Como bala de fusil Entonces en tu recuento Buscarás el instrumento Que fui yo y que te serví Ya no seré el hombre atento Que quería con frenesí No reclames mi aislamiento Jamás te pertenecí Y sobre mis reglamentos Con letra grande escribí Mi fallo en conocimiento Yo te vuelvo a repetir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!